Este chico se va a ser billonario en Cincinnati, ténganlo por seguro, y aquí aprovecho para mandarle saludos tanto a la publicación pambolera de marca y Adam Schefter, que ya lo andaban mandando a los Browns y que ya andaban diciendo que el jugador no iba a jugar, y que bueno, aquí lo dijimos consistentemente, ¿no? Y bueno, hay que seguir a la prensa especializada, ¿no? Nosotros seguimos a la prensa especializada, nosotros no somos la prensa especializada, pero sí estamos muy al pendiente de lo que dice la prensa local acreditada, que habla con los jugadores día a día allá en Cincinnati, hablamos directamente con esa prensa, y bueno, pues esa era la noticia. Incluso Jay Morrison lo dijo aquí en Somos Bengals, ¿no? Jay Morrison dijo, este chico va a jugar por ahí de finales de agosto, principios de septiembre, ya va a estar ahí porque no tiene poder de negociación en este momento. El año que viene, si no tiene contrato para agosto 30, entonces sí estaremos hablando de una situación un poquito distinta, porque está su situación contractual de opción de quinto año, aunque ahí ya se puede apretar un poquito más la cosa, ¿no?